... Hoy venimos aquí a Linares, tenemos que agradecer al Ayuntamiento las facilidades que nos ha dado para montar esta reunión con empresarios. Entendemos que es importante venir aquí a esta ciudad, la segunda ciudad más importante de la provincia de Jaén, donde los índices de desempleo son muy elevados y por parte de la Diputación Provincial queremos poner un granito de arena más. Sabemos que la situación es complicada, la Diputación no tiene competencias propias en empleo, igual que le pasa al Ayuntamiento, no tenemos competencias propias en empleo, pero sí sabemos que podemos ayudar de alguna manera al empresariado, a los desempleados de nuestra provincia y para ello la Diputación Provincial con este encuentro con empresarios lo que quiere mostrarles es el plan de empleo de la Diputación Provincial. Un plan de empleo dotado con más de 5 millones de euros, que en los últimos años, desde el año 2012, estamos contando con más de 80 millones de euros por parte de la Diputación Provincial para ayudar a los pueblos y a las ciudades de nuestro territorio, de nuestra provincia. Y hoy le queremos explicar a los empresarios un par de medidas. Una que ya conocen y que conocéis directamente aquí en Linares, que es el Plan Intensivo de Empleo, gracias al cual algunas empresas se han instalado aquí en la población, en la cual aquellas empresas que generen más de 15 puestos de trabajo, se le da una ayuda de hasta el 45% de los costes salariales durante los dos primeros años. Pero es más, queremos presentar también la herramienta Enfoca Jaén. Enfoca Jaén es un plano interactivo que desde cualquier ordenador podemos ver los recursos industriales que existen en nuestra provincia. Sabemos que tenemos deficiencias, que en nuestra provincia se podrían hacer muchas más cosas, pero también tenemos que poner en valor aquello que tenemos para vender nuestra provincia como una tierra de oportunidades. Así lo vamos a hacer ver en ese vídeo promocional que tenemos del Enfoca Jaén, donde se dice que Jaén es una tierra de oportunidades, en la cual acogemos a aquellos empresarios que quieran establecerse y también tenemos que ayudar a aquellos que ya están. Y por eso también vamos a presentar otra línea, otra convocatoria que ha salido recientemente, que es para el retorno del talento. Aquellos jóvenes que hayan estado durante cinco meses formándose en Europa, nosotros les vamos a ayudar a las empresas para que lo puedan contratar con hasta 10.000 euros, para que lo puedan contratar el primer año y puedan ver cómo eso que han aprendido en las instituciones europeas lo puedan poner en práctica aquí en sus empresas, para darle valor no solamente a lo que ya pueden estar haciendo como empresarios en nuestra provincia, sino también darle otra perspectiva a nivel europeo y que puedan superarse y poder ser mucho más productivos. Bien, nuestro diputado nos ha dado las gracias, somos nosotros los que le damos las gracias por una razón, porque, como bien decía, las competencias en materia de empleo hay muchas más cosas que las que, por desgracia, desconocen que no están en manos de administraciones locales. Y la diputación también es una administración local de carácter provincial, pero es el ayuntamiento de ayuntamientos. Y como nadie tiene la panacea en esta materia, la materia que es lo que perseguimos todos, lo que deseamos todos, la creación de empleo, aquí no hay fórmulas mágicas, ni milagro ninguno, lo único que podemos hacer desde estas administraciones, amén de lo que podamos hacer con otras administraciones, que si tienen competencia en estas materias, pues sumar todos esos esfuerzos y todos esos recursos. Aplicaba Manolo que había una serie de ayudas concretas a la contratación, que son específicas, ¿no? Si se crea una empresa, pues tiene una ayuda, un empujón, en materia de plantilla, de personal, que siempre les viene bien y además ya hay ejemplos de ello que han ocurrido, ¿no? Titos y unas condiciones, unos criterios que, como es natural, así debe ser. Si no, los caras duras se aprovecharían de los recursos que son de todos y que tenemos que mirar todos, que es fundamental, ¿no? defender el interés de todos y el interés general. Ese sumatorio que se hace de esfuerzo, nosotros, como sabéis, tenemos un itinerario, un circuito muy concreto, que es donde ahora mismo nos encontramos, para establecer la base, el germen de empresas, un centro de creación de empresas, que es lo que pretendemos, de potenciamiento, de apoyo al emprendimiento y demás. Todas estas medidas que tiene la diputación son fundamentales para nosotros en todos sus estadios, ¿no? En todas sus fases, tanto para la creación de la empresa como para la contratación de personal, como incluso en otra materia, otra serie de ayudas, que también vienen del mismo área, del mismo área y, por tanto, de diputación, que es la ayuda a estas incubadoras que pretendemos crear, ¿no? Ese centro de apoyo tecnológico y de auxilio industrial, de alguna manera, y a su vez un laboratorio de fabricación avanzada, la fabricación 4.0, y en ese sentido en el que tenemos que caminar, si queremos un futuro, vamos, reverdecer nuestra situación, regenerarla y un futuro donde vayan surgiendo empresas, porque no están ni a la estantería de los mercados ni están tan llevadas como se suele decir, ¿no? Por lo tanto, es algo que no es nuestra competencia, si sumamos todos los esfuerzos y agradecemos a la diputación el que nos permita ir mucho más allá de lo que iríamos solos, que es lo que tiene que hacer la Administración, lo que debe hacer la Junta de Andalucía, en los recursos que aquí tienen en Linares, o la Administración central. Y ambas, pues, coaligar para que, con el apoyo de estas instituciones que no llegan mucho más allá, Administraciones locales, pues, podamos hacer, por lo menos, estar en la tranquilidad de que sumamos todos los recursos, todos los esfuerzos, y sobre todo, se ponen en coordinación todas las ilusiones de muchos pueblos y de mucha gente que está pasando necesidad. Gracias.